... McDonald's inaugura un nuevo restaurante que abre sus puertas en las moraditas de taco... ...en Santa Cruz de Tenerife. Este es un proyecto que la verdad que es un proyecto bastante grande... ...un proyecto que llevamos mucha ilusión desde hace ya más de dos años... ...y ha sido un proyecto que gracias a Dios pues se está viendo hecha la realidad... ...esto es una parcela de aproximadamente 12.000 metros... ...la cual ya tenemos consolidada una estación de servicio... ...como pueden ver estas magníficas instalaciones de McDonald's... ...en la parte trasera pues va a ir una buena cafetería. Tienen un nuevo sistema llamado EOTF... ...en el cual todo producto aquel sale directamente después de que el cliente lo pida... ...es instantáneo por lo tanto es hecho para el cliente... ...el cliente lo pide y sobre la marcha le sale para él... ...la última tecnología que existe en McDonald's... ...toda la maquinaria es la nueva y todo funciona automáticamente... ...y la verdad que es una auténtica maravilla... ...tener porque ya no solo eso sino el ahorro eléctrico... ...el ahorro el consumo y todo eso pues beneficia a la sociedad en el fondo. Este nuevo restaurante posee una superficie de 342 metros cuadrados con terraza... ...y cuenta con un espacio Maccafé donde los clientes pueden degustar... ...una amplia variedad de productos de desayuno... ...además el restaurante también dispone del servicio Macauto 24 horas. El compromiso con la isla, el compromiso con Santa Cruz... ...de seguir creciendo, de seguir invirtiendo y de seguir creando empleo... ...y bueno pues por supuesto el intentar seguir haciendo negocio... ...como llevamos haciendo muchísimo tiempo. El primero que se instala con este tipo de decoración en las islas... ...y bueno además vamos a abrir 24 horas que también es importante... ...es importante y os invitamos a que paséis, que veáis el Maccafé... ...que veáis las instalaciones y tenéis niños que salgáis al juego... ...que lo disfrutéis y que tenéis prisa y paséis con el coche... ...os atendemos también encantados y que estamos aquí las 24 horas... ...a partir de ya para que disfrutéis de todos nuestros productos. 46 personas trabajan en este McDonald's... ...para nosotros cada vez que abre una empresa... ...cada vez que abre un restaurante, un comercio en Santa Cruz... ...es la mejor noticia que nos pueden dar... ...cuanto más inversión tengamos en la ciudad... ...y más puestos de trabajo se creen, mucho mejor para nosotros. Este restaurante es el 17º McDonald's de la provincia de Santa Cruz de Tenerife... ...y con su apertura empleará a 50 personas... ...que serán las encargadas de materializar día a día los valores de la compañía.